En línea directa con Judit, su cita diaria pone hasta luz. Descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Judit. En línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Señoras y señores, nuevamente es un gusto saludarlos y darle la bienvenida en línea directa con Judit, en línea directa con la salud, a través de la voz de Bogotá, a través de Radio Cordillera y de la cadena total de Colombia. Gracias, un abrazo grande y muy especial a todos ustedes. Que a esta hora se reúnen en torno a Radio 4.30 a 5 de la tarde desde hace más de 39 años para escuchar el programa de la doctora Judit, para poner en práctica esos conocimientos, para mejorar la salud y la calidad de vida. Son muchísimas las personas a lo largo de esta geografía de Colombia, de Latinoamérica y ahora del mundo. ¿Por qué no decirle que gracias a los diferentes medios ya nos están escuchando? Doctora, me encanta saludarla. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Ah, bueno, me encanta. La veo elegante. Muy bonita como siente. Ay, gracias, Juan Carlos. Siempre nosotros aquí estamos pendientes de todo lo que funciona a la salud para el pueblo y para el mundo entero. Sí, señora. Muy bien. Antes de continuar con nuestro tema, ayer abrimos una puerta a un tema bastante interesante. Hoy vamos a finiquitarlo, por así decirlo, pero tenemos invitadas muy especiales. Doctora Maya, nuevamente es un gusto saludarla. Bienvenida. Juan Carlos, doctora y a todo el equipo jueza y obviamente a los oyentes aquí otra vez acompañándolos, como se los dije el día de ayer. Claro que sí. Bienvenida nuevamente. Ingeniera Jadid, qué gusto saludarla nuevamente. Juan Carlos, muy buenas tardes. Doctora, doctora Maya, Jimmy, buenas tardes y es feliz de estar con ustedes. Nosotros estamos felices de que nos estén acompañando para que nos aporten. La nueva generación de juezas nos aporta muchísimo conocimiento que es importante para nosotros, doctora Jadid. Sí, señor. También un saludo para todos los ingenieros. Jimmy, ¿y cuáles son los otros? Elías Humana, a Quique, a Quique Gómez también, a Jaime también. A Jaime, a todos, a todos. Que yo no le hice los nombres, pero Juan Carlos, ¿no? Sí, señora. Ahí estamos a todos ellos. Y a todos los oyentes. En línea directa, un abrazo grande y muy especial. Vamos a continuar con el tema, doctora Jadid. Nos vamos a ir a una breve pausa. Los invito para que marquen el 249-5406. El 548-8339. Nos visiten en la calle 63D, de Dedeo, número 2225-2221, sector de 7 Agosto. Nos visiten en el norte de la ciudad, también en el centro comercial Pivenza, local 119. El teléfono es el 861-2695. Nos visiten en el sur de la ciudad, en la avenida Primero de Mayo, 41G, de Gato, 55 Sur. Teléfono 273-1863. La línea para que se comuniquen. Dejen sus mensajes. 300-745-1844. Doctora, una pausita. Producto natural Cuesar. ¿Cosméticos Cuesar? Línea de cosméticos Cuesar. Mascarilla de arcilla. Jabón de arcilla. Champú de arcilla. Champú cubre canas. Jabón íntimo para mujer y jabón íntimo para hombre. Línea de cosméticos Cuesar. Solícitalos ya al 249-5406. 249-5406. Bueno, estas son las direcciones de la salud en Bogotá. Arrancamos por la zona norte, 7 de agosto, en nuestra casa principal, en la calle 63D, número 2221. Nuestros teléfonos 249-5406 y 547-8848. De hecho, tenemos una tienda también en San Cristóbal Norte, en Suba, en Quirigua, en Fontibón, en Villas de Granada, en Cedritos, en el barrio La Primavera, en Castilla, en Villaluz y en Visión Colombia. En el centro de la ciudad tenemos una tienda naturalista también en San Victorino. Y en el sur de la ciudad estamos en Kennedy, en El Restrepo, en Venecia, en Voz a la Expensa. Si quiere mayor información acerca de las direcciones, pues se comunica con nosotros al 249-5406, donde las direcciones de la salud están más cerca a usted. Producto Natural Juesar. ¿Vinagre Juesar? Vinagre Juesar. Combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflevitis. Limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento, elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana. Contiene vitaminas B1, B6, B12, vitamina C, a base de fruta 100% natural. Vinagre Juesar. Solicítalo ya. 249-5406. Bueno, aquí están las direcciones de la salud en Colombia. En Cundinamarca estamos en Facatativá, en Guatavita, en Funza, en La Calera, en Huasca, en Mosquera, Planada y en La Mesa. En El Tolima también estamos en El Espinal y en El Huila estamos en Neiva. Si usted quiere mayor información, teléfonos y direcciones de estas ciudades que le acabo de denunciar, comuníquese en nuestra casa principal a 249-5406. Recuerde, las direcciones de la salud están más cerca a usted ahora en Colombia. Producto Natural Juesar. ¿Arcillas Juesar? Arcillas Juesar. Por su contenido natural, es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio, magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio. Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné. Adquieren en todas sus presentaciones jabón, mascarilla y polvo. Arcillas Juesar. Solicítalo ya al 249-5406. Regresamos en línea directa con Juesar. Aquí estamos, los teléfonos habilitados. 249-5406 y 548-8339. Si quieren hacer preguntas y de pronto no se pueden comunicar hoy. Y quieren dejar la inquietud ahí. 300-745-18-44. Doctora, regresamos y seguimos hablando del tema de ayer, pues que ha generado mucho impacto dentro de la familia colombiana. Eso que creemos alimentos que están perjudicando los nutrientes que estamos consumiendo cotidianamente. Exacto, sí, es verdad. Ayer hablábamos del aceite, ¿no? Sí, señor. También hablábamos de los analgésicos. De los analgésicos, sí. Hablamos un poquito de los antiartríticos, porque eso es una de las cosas que también está perturbando a toda la humanidad. Y es mucha la gente que está consumiendo medicamentos para la artritis. Porque siempre quieren no sentir dolor, pero yo siempre le doy un consejo desde el punto de vista natural. Busquemos la solución. Y la solución la vamos a encontrar por medio de una alimentación sana. De proporcionarle al cuerpo lo que se le tenga que proporcionar. Porque miren, todo esto es, por ejemplo, hablábamos del aceite. El aceite altera totalmente lo que es, o sea, saca de nuestro cuerpo la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina D, o sea, todas las liposolubles. Correcto. Ahora, si nosotros hablamos de sustancias antiartríticas, también sabemos nosotros que reducen, reducen la absorción del hierro, que es fundamental para la sangre. Y si se va el hierro, somos propensos a una anemia. Y si se va el zinc, a continuación, doctora Judi, problemas de vejiga y de cáncer de próstata. Y de cáncer de próstata, los señores. Y si se va la vitamina B, 6, la B, 12, nosotros vamos a estar primero muy estos neurasténicos. Sistema nervioso central alterado. Sistema nervioso totalmente alterado. Y vamos a tener insomnio. Correcto. Entonces, ahí vamos entendiendo cómo ciertos elementos que nosotros, entre comillas, nos vendieron la idea que eran alimentos, están perjudicándonos porque se están robando los nutrientes esenciales de los que sí, de verdad, debiéramos consumir diariamente. Exacto. Y una de las cosas que sí debe consumir toda persona que tenga problemas de artritis, primero muchas frutas, muchas verduras. Sí. Crudas, ¿no? Correcto. No cocidas, crudas. A su vez, también, aumentar el consumo de las legumbres, de los cereales, pero que sean integrales. Y el germen de trigo, que es muy bueno. También el plátano, ¿no? El plátano tiene potasio, tiene hierro, que nos ayuda muchísimo. Pero, de los alimentos que tiene el laboratorio jueza, le aconsejamos la arcilla, la arcilla y melaza o la arcilla sola. Es mucha la gente que está sufriendo de estreñimiento. Correcto, sí. Sabemos nosotros que la arcilla y la melaza combaten ese problema tan fuerte. ¿Por qué? Porque ayuda a recoger las partes tóxicas y le ayuda a la tarea del hígado, a que haya una mejor secreción de sales biliares, lo que garantiza un lavado de las paredes intestinales, estimulando, de paso, también el movimiento peristáltico. Y si le colaboramos con el fermento de pitaya, el fermento de piña, el fermento de manzana con perejil, estamos haciendo una tarea perfecta, perfecta. Es muy importante ayudarle al organismo a que también se nivele, ¿no? Sí, señor. Podemos hacerlo de esta manera, estimular el hígado con el extracto de alcachofa, que es importantísimo. Y una de las cosas que yo quisiera decirle, Juan Carlos, porque ahora la gente, todo el mundo quiere consumir antibióticos. Ah, sí, claro. Se volvió algo muy común. ¿Le duele algo o se cortó un antibiótico? Coloquémonos un antibiótico y la gente ahora lo dice por si acaso. Pero, o sea, ese por si acaso tiene una connotación grande a siete años, y no nos vamos a mentir. Se acaba la flora bacteriana, se acaba la flora microbiana, bajan las defensas del organismo y somos mucho más proclives a recibir cualquier tipo de infección. Ahora sí que se encuentra en el medio ambiente. Entre esas, hay más de 203 tipos de artritis. Si hemos perdido defensas, doctora, y seguramente hay una artritis de esas que está rondando en el medio, podemos ser presa fácil de ella. Claro, exacto. Muy importante que nosotros aprendamos a saber qué le llevamos a la boca. Al organismo no hay, lo que dice la gente, lo que no mata, engorda. Sí, o lo que no mata me hace fuerte. Sí, lo que no mata me hace fuerte. Y no es por ahí. Siempre, siempre el organismo está pasando su factura de cobro. Exactamente. Doctora, yo he visto aquí en el libro, y ya vamos a hablar con la doctora Mayite y con el ingeniero Javid, he visto algo muy importante precisamente en el libro de las recetas de judíos, y dice plan de alimentación para la artritis. Hay un plan de alimentación para toda una semana. Recomendaciones, las legumbres, los garbanzos, las lentejas, el fríjol, obviamente las verduras, el brócoli, la zanahoria, la lechuga, las frutas, las ensaladas y ensaladas antioxidantes, un día frutas, un día verduras, que eso es importante, los frutos secos y las semillas, como la de chía, que este mes está en un descuento súper especial, que son ricos en omega 3 y 6, que van a calmar el dolor, van a recuperar la movilidad y van a bajar la inflamación. Hacer ejercicios, exposición solar, estoy viendo aquí, y hay que consumir calcio, fósforo y vitamina D. Pero hay un capítulo importante, doctora Mayita, que tiene que ver, no sé si ya lo tenemos por ahí en la lista, que tiene que ver con las 12 sales minerales que tiene precisamente nuestro hígado, y que hacen referencia a, digamos, a los componentes esenciales del extracto de alcachofa. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, el tema de las 12 sales que tiene el hígado como tal, entre esas encontramos las sales potásicas y las sales sódicas. Claro, cuando estás hablando de las sales potásicas, hay que hacer una aclaración para que la gente lo sepa, y es que básicamente estas sales entran a la mitocondria y hacen que se regenere. La mitocondria es esa unidad de la célula. Exactamente, Juan Carlos. Y como dato importante para decirle a todos los oyentes, es que la alcachofa trabaja directamente en el hígado porque su mayor concentración está con minerales, es el potasio. La mayor concentración que tiene la alcachofa es el potasio, y por eso entra directamente a trabajar con el hígado como tal. Es importante que la gente tenga en cuenta que el alcachofa no tiene contraindicación con cualquier otro organismo. Entonces es muy bueno esto, y pues el tema de estar regenerando este organismo, ¿por qué? Sí, Juan Carlos, resulta que según un estudio de la Universidad de Antioquia, el 76% de la población sufre de problemas de cirrosis, o bueno, empujada por esto, y de estos los que más sufren son los hombres. Porque consumimos más alcohol. Claro, el 38% de las personas que están enfermas de cirrosis o que les dio cirrosis, es por temas de alcohol. Alcohol y grasa también. Pero doctora, doctora Mayita, permítame, y quiero preguntarle, porque aquí tenemos la experta, y la vamos a aprovechar a la ingeniera Jadid, nuestras alcachofas son totalmente orgánicas, ¿cierto? Para que la gente entienda que el extracto de alcachofa es orgánico, es natural, que ha sido una de las características especiales de nuestros productos a lo largo de estos 39 años. Claro que sí, Juan Carlos, todos nuestros productos los realizamos a base ya sea de frutas o de plantas. No tienen ninguna composición alcohólica, que es la mayoría que tú encuentras en el mercado, que tienen alcohol o que tienen algún tipo de elemento que varía. Entonces, realmente no, nosotros partimos desde la planta y hacemos todo el proceso, ya sean los extractos o los vinagres. Muy bien, y doctora Jodía, aquí hay un capítulo que es importante. Todos, absolutamente todos, debemos consumir el extracto de alcachofa. Y debe, ¿por qué? Porque hemos cometido en algún momento de la vida malas mezclas y malas combinaciones, como decía la doctora Maya. A veces decimos un vinito, pero un vinito durante 40 años ha generado problemas serios. Un aguardiente rico, y eso que no era sino cada 8 días, ha generado problemas serios. Y yo quiero que hablemos aquí de un capítulo que es importante, que son los fermentos. ¿Cómo ayudan? Sí, cuando consumimos el extracto de alcachofa, ¿cómo ayudan los fermentos, por ejemplo, a alivianar la tarea del hígado en los diferentes sistemas circulatorio, renal, digestivo, osteoarticular, músculo esquelético? ¿Cómo nos ayudan los fermentos? Bueno, los fermentos, como su nombre mismo lo dice, ya tienen la fermentación propia y necesaria para que entre al organismo directamente. Entonces, todos los elementos que contienen esas frutas se han potencializado. De inmediato, cuando nosotros los consumimos, como no necesita hacer su proceso de fermento, entra directamente a hacer la labor que tiene que ejecutar. Por eso es que de inmediato ayuda al proceso digestivo, ayuda al sistema circulatorio, ayuda al sistema renal, ayuda a todos los sistemas. Por eso cuando las personas han llegado con problemas, por ejemplo, con taquicardia, con problemas fuertes de circulación, uno le da, por ejemplo, un fermento de fresa, a los 15 minutos ya sienten que se tranquilizó la persona. Cuando ya lo consume, a las otras 3 horas se le da otro fermento, por ejemplo, el de mora, a las otras 3 horas el de uva, a las otras 3 horas el de guineo, la persona se siente muy bien. No quiere decir que en el instante esté ya perfecto, ¿no? Porque tiene que seguir limpiando, tiene que seguir limpiando todas las paredes de las venas y las arterias. Por ejemplo, que si hay taponamiento de grasas, de colesterol, allí la tiene que entrar a diluir. Pero si nosotros somos constantes en tomar estos fermentos, al cabo de 2, de 3, de 4, de 5 meses, nosotros ya hemos conseguido muchísimas cosas. Hay personas que al cabo de 6 meses, aún la vena varice, que es algo que está dilatada, disminuye notablemente, pero es notablemente. Aún esto también cuando se notan las venitas allí, también se diluyen, se pierden, pero es porque se ha estimulado el sistema circulatorio, porque se ha estimulado el sistema digestivo, porque se ha limpiado o se ha hecho un barrido completo al sistema excretor, al sistema renal, y hemos conseguido cosas positivas para nuestro organismo con estos alimentos que llamamos fermentos, que están sus elementos totalmente potencializados. Claro, antes de dar las direcciones de la salud de nuestros teléfonos, quiero que hablemos de algo que es importante, de un alimento que se ha convertido durante muchos años también, digamos, en líder, en líder de nuestra empresa, y es el Arteven, que ayuda a limpiar las paredes de las venas y las arterias, que es algo que precisamente muchas de las personas dicen, uy, yo sí estoy mejorando, está mejorando mi salud circulatoria, y renal, y digestiva, pero he consumido el Arteven, y cuando me han realizado una curva de glicemia, o me han hecho los exámenes pertinentes colesterol, triglicéridos, he visto algo que es muy importante, el médico me dice, ¿cómo se redujeron su colesterol y sus triglicéridos? ¡Qué fabuloso! Claro, mire, Juan Carlos, el Arteven es como, su nombre lo dice, ¿no? Viene para limpiar las arterias, para limpiar las paredes de las arterias, y también de las venas, todo lo que concierne a grasa, y por eso son hechos, son extractos directamente de plantas, que son ricas en salas minerales, y su labor es cuando entra al organismo a limpiar, simplemente nosotros entramos a limpiar, limpiamos la sangre de triglicéridos, ayudamos también a limpiar la sangre de triglicéridos, ayudamos también a barrer con el colesterol. Pero a su vez estamos oxigenando. Pero a su vez estamos oxigenando, y estamos ayudando a todos los sistemas para que entren a nivelarse. Uy, permítame, doctora, vamos a recordar los teléfonos, para que ustedes marquen ahora mismo, aparte en la CIC la consulta, 249-5406, 548-8339, estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, estamos en el norte de la ciudad, en el centro comercial Vivenza, el local es el 119, el teléfono es el 861-2695, estamos en el sur de la ciudad, en la avenida 1 de mayo, 41G, 55 sur, teléfono 273-1863, para que nos visiten, para que llamen, para que pregunten. No se les olviden los libros de la doctora Judí, que se convierten en Bademecum de la salud, ese Bademecum famoso que existía desde hace muchos años en las casas. Doctora Mayita, ¿tuvo la oportunidad alguna vez? Bueno, obviamente estando en casa, pues con la número uno de la salud natural en Colombia se sabe, pero alguna vez vio esos libros tradicionales, de pronto, por parte de los abuelos, libros verdes, grandes, que se llamaban el Bademecum, o nunca tuve la oportunidad de verlos? Los vi fue por mi mamá, en la biblioteca personal de mi mamá, encuentran el libro, grandote, eso sí, súper viejo, que toca con mucho cuidado, ahí es un montón de cosas, la hoja amarilla, la hoja amarilla. Pero que se siente, que la mamá hoy en día, que es una de las mujeres más reconocidas en el mundo natural, haya sacado los libros, y haya dejado ese libro, haya guardado, y lo haya vuelto práctico, y hoy ya lo tengamos en la cocina, lo tengamos en el comedor, ¿qué se siente? Primero, un orgullo impresionante, pues que la mamá de uno, pues, sea súper juiciosa, súper sabia, y que haya puesto ese libro de una manera que todos lo podamos entender, y todos lo podamos aplicar. Ahora bien, Juan Carlos, yo invito a todos los oyentes que estos libros deben tenerlos en casa, porque como muy bien lo dijo la doctora, es un Bademecum en casa, cualquier pregunta, inquietud, ahí el libro se los puede resolver para las mamás, abuelas, y demás. Muy bien, eso nos encanta muchísimo. Ingeniera Jadid, ¿ha puesto en práctica los libros de la doctora? ¿Se ha encontrado alguna vez con una necesidad, y ha recorrido a los libros? Claro que sí, Juan Carlos, pues, no lo hice acá, sino lo hice estando en Estados Unidos, porque, pues, desafortunadamente allá la alimentación no es tan sana como la de acá. Correcto. Entonces, allá puse en práctica varias recetas, y aparte de eso, varios tips que podía utilizar, ya que, pues, llevé mis productos, pero hasta cierto tiempo me alcanzaron, y me tocó irme ayudando poco a poco, porque realmente uno ve cómo le va afectando la salud, la circulación, y la comida no es la ideal allá, más que todo comida chatarra, que es la más asequible para las personas. Ya, ya, le hago esta pregunta para devolverme ya con la doctora, y es, Ingeniera Jadid, ¿qué le decían las personas allá cuando la veían con el libro en la mano, cuando la veían tan juiciosa con ese plan de alimentación? Pues, lo primero que me decían era, ¿cómo me mantenía? Porque realmente la piel no se me afectó, porque lo primero que se te afecta es la piel, lo otro es que subes de peso, entonces, yo logré mantenerme hasta cierto tiempo, en un peso ideal, y lo otro es que me preguntan, ¿qué alimentos consumía? Entonces, yo le decía, yo consumo mucha verdura, muchas frutas, y cuando consumo frutas, no consumo verduras, y cuando consumo verduras, no consumo frutas, y les decía cuál era la diferencia de cada una de ellas. Bueno, ahí está, doctora Judi, mire lo importante de todo esto, y hoy queríamos hacer un paralelo, y me tomé el atrevimiento de preguntarles precisamente, a la doctora Maya, la Ingeniera Jadid, acerca de este tema, porque en muchos hogares, seguramente no existe el libro, o seguramente tienen el libro, lo compraron, y lo compraron felices, emocionados, o emocionadas, y lo dejaron guardado, hay que sacarlo de la biblioteca, y hay que colocarlo en la cotidianidad, hay que volverlo práctico, realmente. De verdad que esos libros, hay que mantenerlos en la cocina, yo por lo menos a la empleada, el libro de recetas de Judi, lo tengo en la cocina, y yo siempre le digo. Y también que día que estuvimos allá, grabando para televisión, las fórmulas que no pueden faltar, y vi todos los fermentos. Sí señor, los fermentos los utilizamos, porque yo soy de las que, lo que predico, lo aplico, si yo lo aplico, y yo no ando que, diciendo, bueno, esto para allá, y yo qué, si yo lo uso, lo vendo, si no lo uso, no lo saco al mercado, yo soy de ese pensar, de ese sentir, y esa es mi forma de actuar, entonces lo que a mí me sirve, le va a servir a los demás, si yo lo he utilizado, varios tiempos, entonces, y me ha servido, entonces, se va para también, para todo el mundo, eso es algo que yo tengo, de consigna, y eso le dejo a ellos, por ejemplo, yo le digo a las niñas, que todo lo que yo hago, lo hago siempre, pensando en que, esto sea un legado para ellos, y que el día que yo me vaya de este plano, porque es lo normal, que uno un día parta, ellas queden aquí, y que sepan hacer las cosas, porque lo han vivido, porque lo han practicado, lo han sentido, y también han tenido, un beneficio grande, muy bien, así como nos ha servido, a lo largo de estos 39 años, queremos invitarlos, para que tomen la mejor determinación, para que analicen, cómo está su salud, cómo está su calidad de vida, para que se tomen el segundo aire, y el segundo tiempo, a través de los libros de la doctora, hoy vamos a descubrir, cómo alimentarnos, cómo mejorar nuestra calidad de vida, pero sobre todo, nuestra salud, los invito, para que marquen los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, y nos visiten, en la calle 63D, número 22, 25, 22, 21, sector del 7 de agosto, a través de estas líneas, pueden averiguar, por las demás direcciones, tenemos una línea, para que nos dejen sus mensajes, es el 307-45-18-44, el tiempo es muy corto en la radio, por aquí dice nuestro productor, don Jimmy, que se nos acabó el tiempo, doctora. Sí, aquí el tiempo pasa muy rápido, de verdad, pero nosotros estamos muy contentos, con todos ustedes, no olviden ustedes, que mañana es día de todos los oyentes, sí señora, ustedes son los que hacen el programa, siempre queremos que ustedes, llamen, para que nos diga, si les gusta, no les gusta el programa, cuánto tiempo lleva, qué han utilizado, qué no han utilizado, qué cambios de hábitos alimenticios, han hecho, y de todas maneras, nosotros saber, hasta dónde, nosotros estamos llegando, también a ustedes, ese es nuestro, lo que nosotros queremos, siempre llegar al fondo, de sus corazones, y que este programa, sea para bien, de toda la humanidad, nosotros a ustedes, los queremos, de verdad, mucho, mucho más. En línea directa, con Júlio. Hasta este momento, en línea directa, con Júlio. La cita diaria, con la salud, en una presentación, de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos.